Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, acá estamos en otro resumen semanal, ¿sí? Una muy buena semana. Tuvimos un lindo nuevo máximo histórico, ¿sí? Ajustado por dividendos. Y la verdad que bastante bien, ¿no? Y incluso hoy tuvimos un pago de dividendos en el de SPY, el ETF del Standard & Poor's, casi de un dólar 91, ¿sí? La verdad que bastante, bastante bien lo que fue la semana, ¿sí? Claramente hicimos un nuevo máximo histórico. Creería que probablemente tengamos en algún momento alguna especie de corrección o de lateralización, ¿sí? Probablemente en breves, en un tiempito más tengamos. Ahora, ¿qué zonas, sí? Empezaría a ver yo como probables zonas del objetivo, ¿sí? De esta corrección. Yo estaría viendo 465, 460, ¿sí? Esa es la zona. Sí, bueno, la zona de los máximos históricos de 2021. Esa es la zona que estaría viendo ahora. Abajo de esa zona, vamos a ver después, pero probablemente los 453, ¿sí? Vamos a ver cómo se comporta ahí. Creería que por lo menos en algún momento volvamos a probarla, ¿sí? O también puede haber una especie de lateralización. Pero bueno, tarde o temprano vamos a ver algo así o algo así, ¿sí? Probablemente para empezar a bajar un poquito la volatilidad implícita, ¿sí? Fíjense que viene expandiendo bien. Y ya hemos dicho que probablemente la expansión la semana pasada, ¿se acuerdan? Que marcaba azul, sea al alza y efectivamente fue así. Y vamos a ver si le queda. Para mí le queda un poquitito más probablemente. En Nasdaq lo mismo, nuevo máximo histórico, ¿sí? Un poquito más tímido, ¿sí? Porque bastante... Si miramos acá, fíjense que la distancia a máximos es un poquito más considerable, ¿sí? Nasdaq también creería que le quede un poco más, ¿sí? Sobre todo al semanal y al diario. Si tuviera que ver algunas zonas, ¿sí? De retroceso serían también las de los máximos 2021, ¿sí? 403, más o menos, y 400 dólares. Esa sería la zona que vería yo, ¿sí? Ahí, esta zona acá, ¿sí? La de los máximos de 2021, más o menos, esa zona sería la que vería yo, ¿sí? Después no mucho más. El semana... Perdón, el mensual lo vamos a ver probablemente la semana que viene, no. La otra, ya que cuando tengamos el cierre en firme, ¿sí? El Dow sigue bastante imparable, ¿sí? Sigue siendo, comparado a los máximos de 2021, el que mejor viene. El que mejor viene. Vamos a ir un poco más de corto, porque la verdad no tengo mucho... O sea, viendo el semanal, yo diría que la mejor zona también, los máximos de 2021, que el Dow tiene, sí, fíjense acá, esta especie de doble techo. Sería ideal que la pruebe, ¿sí? La zona de 356, 356, 354, toda esa zona, ¿sí? Toda esta zona de acá. Sería ideal que la pruebe, ¿no? Ideal, muchas veces no pasa, pero bueno. Más de corto... Diría, sí, esta zona. Si hay alguna especie de retroceso acá. Que es esta zona, la zona de 363 y 361, ¿sí? Abajo de 361, sí creería que probablemente vuelva a esta zona. Pero, bien, bien de corto, estaría viendo esta zona y viendo qué hace acá. Si la reconoce como soporte, probablemente haga el nuevo máximo, ¿sí? Si falla, probablemente tecimos esta zona y ahí salga, ¿sí? Pero está muy, muy bien los tres. Y el Russell también empezó a mostrar un poquito de señales de vida. Inició a romper, básicamente, este rango. Sí, que está más o menos desde 2022. Agosto, julio de 2022. Fíjense que tuvimos 1, 2, 3 testeos a la baja. 1, 2, 3 a la alza. Y ahí pareciera que está rompiendo. El Russell, bastante bien. Creería que la primera zona donde yo hubiese apuntado también es, obviamente, el techo del rango, ¿no? Como soporte, que es donde estaría ahora, ¿sí? Si lo llega a perder, yo creería que podríamos ir al gap o incluso a 190. Mientras esté arriba de 190, para mí, al tener un cierre diario y ya semanal arriba de todo este rango, hasta 190 le daría aire como para que haga el máximo ascendente, ¿sí? Perdón, el mínimo ascendente. Abajo de 190 creería que probablemente resuma el rango, ¿sí? Probablemente, o sea, si pierde 190, probablemente haga el rango nuevo. Mientras esté arriba de ahí, le daría el beneficio de que esto es una ruptura y probablemente intente reconstruirse acá abajo y intente ir a la zona de máximos históricos del Russell allá por 2021. El Russell está muy lejos de máximos, en la zona de 237, 236, ¿sí? Yo creo que probablemente vaya ahí, sobre todo con los otros índices tan fuertes. En algún momento el Russell tiene que jugar a ese catch-up o alcanzar a los otros índices, ¿sí? Vamos a Bitcoin. La verdad que una semana sin muchos eventos. Tuvimos esta suba, que la verdad que después de romper 31.500, bastante rara, fíjense cómo fue. Ahí parabolizó y yo creería que probablemente ahora tengamos una lateralización, ¿sí? La volatilidad diaria, fíjense que ya está bajando, está bastante, bastante alta. Y fíjense que cuando está alta suele coincidirse con periodos, ¿sí? Donde la acción de precios empieza como a estirarse, ¿sí? En el tiempo y en relación al precio empieza a compactarse, ¿sí? Y probablemente estemos ante eso, sobre todo viendo en el semanal. Que si bien no está a niveles excesivamente altos, como ha pasado otra vez en la historia, está medio alto, ¿sí? Podría pasar también que tengamos algo más extendido en el tiempo, ¿sí? Una lateralización. Por ahí bastante similar a esta que fue como tres veces, no sé si tanto tiempo, pero bueno, es posible, ¿sí? Las oportunidades que yo creo que daría el beacon más a largo, apuntando a lo que probablemente dé los máximos históricos, sería... 37.300, 37.500, más o menos esa zona. Y los mínimos de 2021 en la zona de 31.100, 29.200, por ahí, ¿sí? Los mínimos de 2021, exactamente estos mínimos que fueron los que oficiaron bastante humo resistencia. O sea, fíjense en estos dos testeos que nos dieron toda esta consolidación que duró, diría, prácticamente desde marzo hasta octubre. Siete meses. Casi todo el año. Es posible que pase algo así, ¿sí? Pero todavía no creo. Lo más probablemente es que sí, en algún momento tengamos alguna corrección. La verdad que esta zona, por la importancia que tiene acá y acá, no haberla probada me parece raro, ¿no? Como soporte. Podría ser una posibilidad, puede ser, pero mientras esté arriba del cierre semanal, 37.500, 37.600, diría que no es muy probable, ¿sí? Si pierde esta zona, diría que sí, y esa va a ser la verdadera oportunidad de probablemente llevar Bitcoin a nuevos máximos, ¿sí? La verdad que creo que esa es como la zona donde yo diría me gusta acá, ¿sí? Eh, dominancia, la verdad, bastante débil. Tuvimos este desvío, yo pensé acá que, digo, bueno, va a seguir, rompió bastante bien y probablemente siga la zona de 58.60. Falló ahí. Y si nos vamos ahora al semanal, fíjense que dejó un SFP, ¿sí? Entonces, la verdad es que podría ser un reversal macro y probablemente terminar haciendo esto. Podría ser, lo que me gustaría ver igual antes de eso, sería una confirmación en el diario abajo de 51.7. Abajo de 51.7, les diría que es el escenario más probable. Pero mientras esté arriba de ahí, diría que lo más probable es que intente hacer algo así, ¿sí? Más que nada por este desvío, intentó romper, no pudo. Y lo más probable, cuando pasan estas cosas, es que intente volver, por lo menos, al último mínimo ascendente que es acá. Abajo de ahí tenés un reversal en el diario. Y diría más que probablemente que el semanal ahí sí estaría confirmando un SFP. Y probablemente intente ir bastante más abajo. Yo no creo que frene acá, sino que probablemente intente ir a los mínimos, ¿sí? Pero por ahora esperaría a ver cómo se desenvuelven los acontecimientos. Pero bueno, eso es todo por hoy. Espero que tengan un muy buen fin de semana y una buena próxima semana de trading. Hasta luego. ¡Gracias!